La Municipalidad de Patagones informa Importante encuentro para abordar diversos temas en la mesa interinstitucional sobre trata de la sexta sección electoral La directora de Niñez, Adolescencia, Juventud y Género, Jorge Lina Castro Novo Participó en representación del partido de Patagones Del encuentro de la mesa interinstitucional de trata y la explotación de personas En el auditorio del consorcio de gestión del puerto de Ingeniero White Entre otros temas se hizo hincapié en la problemática de la trata de personas Con la participación a cargo del Comité de Lucha contra la Trata Asimismo se definieron líneas de acción para el año 2023 Se analizaron los ejes del Plan Bienal 2022-2024 Y se presentó el Protocolo Único de Articulación Siguen las charlas de Celi aquí en las Escuelas de Patagones El equipo de nutrición a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social Continúa con las charlas de Celi aquí en las Escuelas de Patagones El próximo viernes 14 de abril se realizarán en la Escuela Islas Malvinas En quinto año y sexto del turno mañana Y en primero, segundo y tercero del turno tarde En tanto, el miércoles 19 de abril La jornada será para los alumnos del turno noche en todos los cursos Patagones presente en el Congreso de Salud Provincial La Secretaría de Salud, a través del Área de Coordinación de Programas Sanitarios Estará presente en el Congreso de Salud de la Provincia de Buenos Aires La actividad se realizará en la Ciudad de Mar del Plata Entre el 12 y el 14 de abril En la oportunidad, Patagones expondrá sobre dos importantes proyectos Que están en marcha y que han resultado como experiencias positivas Y de alcance masivo El programa Movete Patagones Es creado desde el Área de Coordinación de Programas Sanitarios Con la participación de la Secretaría de Desarrollo Social A través de la Dirección de Deportes Y el plan de vacunación impulsado desde el Hospital Eduardo Rancivia De la Ciudad de Villalonga Gestión José Luis Sara Intendente